Juntos no lluvando, me encuentro como Se luchando como un hurro de su corazón Si todo lo domingo, salí del sueño Ya tengo el dato de un marcador Pa' leer el mozo en el cielo, los sucatitos En mi gente a la pata vas a saber Lo que es un pironita y un arbolito Lo que perece a un pico con cien y cien Tírate un lance, el que es en su casa Mirando fútbol, televisión Leí, favorito, el taluchía va Te fortifica en tu corazón Tírate un lance hoy, corre la brinda Poner el palo, no va a perder La vía eléctrica y la carica Son la vía común que desnueve tu trinidad Tírate un lance, el que es en su casa Toma la boca de una mujer Juntos ya en la palito Como un tocino, los yanquis, la ropa Y el palito, los rusos para la luna Vale un camino y vos, seguí jugando Como un león, no va a ser Che, policato, que nadie te pierde Es el que sin chorizo va para comer Réndete un final, remate la verde Si no te salgo el pico, viento va a ser Tírate un lance, la suerte es loca Toma la boca de una mujer Y el palito, los rusos para la luna